Daniela, si solo pudieras donar dinero a un sitio, ¿a dónde lo donarías? ¿A la Catedral de Notre Dame o a replantar el Amazonas? A la Catedral de Notre Dame. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en el Amazonas hay árboles y hay naturaleza. Es el pulmón del mundo. Pero está incendiado y es el pulmón del mundo. Pero la Catedral de Notre Dame es un símbolo de Europa. Y nosotros vivimos en Europa. ¿Qué quieres ser de mayor? Periodista de política. Periodista y profesor. Aquí está el resto de todos vosotros, ¿vale? Todos los que estáis aquí. La diferencia entre izquierda y derecha, a mi juicio. ¿Cuál es? Muy rápida. Paula, Álvaro, nosotros vamos a poner todos los medios para que seáis vosotros los que decidáis qué queréis ser. La izquierda, sin embargo, va a tener que decidir por nosotros. Ahora nosotros tendremos que decidir si nos gusta. La carita verde es que sí y la roja que no. Es... Paula, que te he utilizado de ejemplo. De verdad. Es que me habéis hecho perder tiempo. Vamos, no os ha gustado. Carmen, has puesto el rojo. Carmen, has puesto el rojo, Carmen. No, no, no me he equivocado. Porque es que no lo has explicado bien. A mí me lo explicaron diciéndome que la derecha da dinero a un... O sea, apoya y da dinero a una cosa y la izquierda apoya y da dinero a otra cosa distinta. No. No, no, yo no diría eso. Más o menos. Yo no diría eso. Hay otra posibilidad. Que la derecha quiere que el dinero esté en vuestro bolsillo y la izquierda quiere que suban los impuestos. A mí Pablo Casado, que le estuve entrevistando, me dijo que... Sí, en Ana Rosa. Me dijo que la diferencia es que la izquierda miraba más por la gente y la derecha no. No sé. Que la izquierda miraba más por la gente y la derecha mira más por las personas. Pues eso es una de las diferencias entre izquierda y derecha. Nosotros hablamos de personas y ellos de gente. Se ha llevado mucha cara roja. Porque... No sé si habrá sido por los dibujos o por la explicación. Es el primer alcalde soltero de Madrid. ¿Le molesta que se lo recuerden? No, porque es cierto. Es cierto, ¿no? O sea, soy soltero, la verdad. Soy soltero. Entonces, oye, las cosas ciertas son ciertas. No me molesta lo más mínimo que me digan que soy soltero. Lo más mínimo que me digan que soy soltero. Oye, a lo mejor alguien me ve en este programa y encuentro novia. ¿No? ¿Puede ser, no? A lo mejor... ¿A que sí? A lo mejor... Descarga Tinder. Descarga Tinder. Oye, es una opción, ¿eh? Es una opción lo de descargar Tinder. No está mal tirado. No lo he descargado. Yo soy un poco más tradicional en eso y yo prefiero conocer físicamente a las personas. Pero, oye, lo de Tinder no es mala opción. Tengo ya 44. A lo mejor dentro de unos años, pocos años, ya me lo tengo que empezar a plantear en serio, como la cosa siga así de mal. Eva. Es feliz. Sí, de pequeño. Si tienes una cara... ¿De qué? De que sí, pero digo que no. Tengo cara de niño bueno. Tengo cara de niño bueno. Hazme caso.